bueno muchachos vean cómo está iniciando esta aventura el superhumano del desafío viene acompañarnos hoy así nos va recibiendo este río con lluvias y miren don william vaya adelante nos va a llevar a un lugar que conoce que es como en los altos en la serranía del camoa para que acampemos por allá bueno acompáñenos a ver cómo nos va i e e i e Vamos por todo, quiero aprovechar y dedicar este vídeo a dos personas especiales, la primera, un compañero de pesca que está accidentado, sufrió un leve accidente, David mi hermano recupérese pronto que nos quedan muchas pescas pendientes, que tiene que salir de esta, y a Nico, Fris, lo amamos mucho yo, este vídeo se lo dedicamos a ustedes de cumpleaños weón, estuvimos todo el rato pensándolo para cuando esté acá con nosotros, si ustedes también quieren acompañarnos en las aventuras, escríbanos, coméntenos para ver de dónde son y cómo hacemos para ir. Esta aventura inicia en el Caño Camoa, en San Martín de los Llanos, fue gracias a Don William que pudimos llegar hasta aquí, él nos mostró los saltos y las serranías del Camoa, además de enseñarnos el lugar y cómo llegar hasta donde acamparíamos, a pesar que el clima estuvo muy fuerte y nos llovió durante los tres días, le prestamos la mejor actitud y fue gracias a los tres elementos que ustedes nos aconsejaron que pudimos cumplir este reto, espero les guste. Bueno muchachos, acabamos con el superhumano, vean, hemos caminado la verdad, ya no sé cuánto hemos caminado, no sé si nos perdimos, pero bueno. Vamos a caminar como a las 7, a las 7 y ya van a hacer qué hora. Faltan 15 para las 11 y hicimos una pausa porque casi meto el pie. Vean lo que casi cogemos muchachos, y vamos subiendo hacia allá, ya les vamos a mostrar a dónde vamos, vamos a llegar al alto y quiero mostrarles un lugar muy bueno, pero antes que nada, ya saben que les documento todo lo que encontramos, que no sé si alcanzan a ver ahí, ese puntico negro con rojo, vean, vean ahí, ya se las enfoqué. Esa pequeña, esa arañita, vean, les voy a poner una uña al lado, al lado para que vean cómo es de grande, vean, es más pequeña que mi uña. Pues señores, esa pequeña araña que ustedes ven ahí es nada más y nada menos que una viuda negra. Esa arañita es más peligrosa que cualquier tarántula grande que encontremos acá. Entonces vean, tengan cuidado, ¿cómo la reconocen? Porque es una araña que siempre está patas arriba, ella siempre está patas arriba. El flujo sanguíneo en esta araña es al revés, o sea, si está boca abajo, se va a morir. La sangre no le va a fluir y se va a morir, entonces ella siempre debe estar patas arriba y saben que es una viuda negra por esa mancha roja, exacto. Ese punto rojo que tiene en el inicio de la cola, en el estómago, vean. Y si la detallan un poco más de cerca, vean, ahí se está comiendo un bicho, vean, vean. Vean cómo lo envuelve, vean. Esa es una viuda negra, muchachos, tengan mucho cuidado cuando la vean. Es tan pequeña que uno puede decir, vean, es una araña inofensiva, pero no se les ocurra ni tocarla, ni siquiera tocarla. ¿Cómo ven esta toma, señores? Miren hasta donde nos trajo don William. Don William, muchas gracias por estas invitaciones, por mostrarnos estos lugares y vean, se los dejamos a ustedes. Yo sé que hay muchas personas que no pueden salir en la capital, en otros países, que disfrutarían estar acá con nosotros. Este video es para ustedes, miren. Vamos a ver si podemos bajar. Don William dice que más abajo allá, por ese lado hay como un puerto, a ver si podemos acampar allá. Vamos a ver. Vean, muchachos, ya cayó la primera. Esos son... Nosotros por acá los llaman disquejeta de perro, o son los mismos agujetos, pero son como más raros, tienen la boca diferente. Vean, ahí va, ya van dos. Vean, es este mismo. Ya habíamos cogido otro. Vean, es este. Son carnadas para sacar lo que vamos a hacer, muchachos. Entonces esto lo vamos a usar de carnada, muchachos. Ahí vamos sacando más carnadas a ver cómo nos va. ¡Ay! 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 ¡Un caribe! ¡Ay! ¡Ahí fue un... ¿Quedó grabado? Sí, ya está ascendido. ¡Ay! ¡Fue un caribe, marita! ¡Ah! ¡Véalo! ¡Eh! ¡Estaba un caribe! ¡Un caribe, sí! ¡Ah! ¡Un caribe, muchachos! ¡Vean! ¡Cayó el primer caribe, señores! ¡Ah! ¡Apenas para la acuaria! ¡Es que se fue que te lo trajo el acuario! ¡Veala! ¡Mmm! ¡Robada! ¡Vean! ¡Robada por el cachete! ¡Vean! 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 ¡Eso fue lo que sacó ahorita! ¡Don William nos ganó! ¡Sacando carnaz! ¡Nos demostró que él sabe los sitios que son! ¡Vean! ¡No! ¡Al río que le caí! ¡Vean! ¡Nosotros sacamos! ¡Vean! 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 ¡Vean el Santi! ¡Primera pesca el Santi! ¡Aca con nosotros! Un caribe ¡Bueno! ¡Ese está bueno para guindar también! ¡Vean! ¡El del Bagri! ¡Vamos a ver si podemos! ¡Vean! 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 ¡Con lombriz y todo! ¿Qué hago? ¡Vean! Es que ¿Ahora qué hago? Este sí es que es mucho novato ¡La paja sale ahí! ¡Vean! ¡Otro bueno! Empezó a salir buen Nicurito, debería traer maíz a ver si de pronto nos afilara palometa. No vas a caer al pueblo. Ah, no. Como le di ahí, maíz botaba en el piso a Tania, pensé que tenían ahí. ¿Qué cogió? Nicurito. Sí, sí, ahí lo trae, vealo. Vea, está el ablíforo. Vea, bien. Sí. Estos son los que tengo que guardar para la noche. Sí, sí tengo que guardar para la noche. Vamos a ver que los podemos coger ahorita acá. Vean, estos son los que vamos a coger para por la noche. Para guindar para el bagre. Vean, me han perdido los chuzos. Vean cómo me quitan los chuzos. Bueno muchachos, vean. Este cuchillo, resulta que yo haya traído un cuchillo de emergencia y se me perdió. Entonces... Vean, lo boteé al agua, iba caminando y me encontré ese. Entonces, yo creo que eran como cosas del destino. Entonces, vean. Primero, iniciar fuego con chamizos así es muy difícil. Lo que deben hacer es empezar a separar la madera. Poner los chamizos pequeños a un lado. Los que le siguen al otro. Y tener la madera siempre lista al fuego. Pero entonces, lo que primero debemos hacer es sacar yesca. ¿Cómo vamos a sacar yesca? Vamos a sacar, vean, este palo es un palo de balso. Se deshace muy fácil, vean. Con la mano, con las uñas, yo lo puedo deshacer. Esa es la yesca que necesitamos. Vamos a empezar. Necesito que me ayuden a tapar el... Bueno, háganle ahí. Vamos a empezar a deshacer. Harta yesca esta. Lo que más podamos. Vean. Lo que más podamos. Vean. Y a intentar deshacerla lo que más se pueda, muchachos. Que quede lo más fino posible. Tenemos que apurarnos, muchachos. Ya viene el agua. Vean, muchachos. Ya la lluvia se nos vino y se puso esto impresionante. Menos malo, encontramos un buen lugar. Ahí, pues bueno, tenemos ese plano. Encontramos ese plano. Allá tenemos el río y estamos debajo de todos estos árboles. Entonces, me toca correrme otro poquito. Ya la lluvia se nos está entrando y vamos... Estamos intentando cerrar todo esto para que la brisa no nos entre. Vamos a encerrarnos acá en este pedacito. Vean. En este pedazo nos vamos a encerrar. Muchachos. Ya nos va cayendo la tarde y vean el campamento que estamos haciendo. Aún no hemos podido iniciar el fuego por la lluvia, pero bueno. Téngannos fe a ver. O ténganme fe. Ténganme fe porque no trajimos ni encendedor ni nada. Creyendo que íbamos a poder con el pernal. Pero no nos vamos a rendir, señores. Ya les dije que eso es duro. No hay que... Ya, entonces, porque no pudimos a la primera. Hágale, hágale, hágale hasta que pueda. Estoy mamado, pero entonces voy a continuar ahorita. Ahí ellos se están armando el cambuche. Miren. Estamos haciéndolo de esta manera. Vean. Vean. Arrimando ramas. Es... Eso, explíqueles, Santi. Explíqueles cómo lo armamos. Como una cama. Vamos poniendo tablas como... Vean. Como tablas. Los palos van abajo, vean. Vean. Le pusimos palos por abajo recto. Ahí me descendiste la cama. Y encima le pusimos hojas verdes para que nos ayude a acolchar, vean. Eso es una... Ah, pues ese, vean. Vean. Ahí ya lo aguanta relajado. Y vamos a seguir alargando. Poniéndolo. Hasta acá todo eso, pues, para que quepamos ahí los tres. Vean, muchachos. Cómo les va apareciendo el refugio. El plástico. Madera, hojas verdes. Todo sobre ahí. No hay camping, no hay cobijas, no hay nada. Estamos intentando bloquear así los lados con estas hojas. Las ramas que nos sobraron, miren. Para que no nos entre tanto viento. Y allá vamos a empezar a amontonar toda la madera que podamos. Cómo van viendo el refugio, muchachos. La idea es que no quedemos al piso porque eso se encharca. Entonces, la dejamos a unos 30 centímetros de altura, miren. Vean, unos 20 centímetros, vean. Para que el agua pase por debajo de nosotros y no nos mojemos. Podamos dormir ahí encima tranquilos. Bueno, muchachos, ya. Vean. Son las 10 de la noche. Casi no acabamos el campuche. Pero ya saben que no nos rendimos. Nos tocó parar de grabarse. Se vino el aguacero. El fuego lo pudimos prender hasta hace como media hora. Porque eso con pernal es muy duro, muchachos. Vean. Santi, ¿cómo le ha parecido la aventura? Apenas descansamos. ¿Qué tal ha sido un día con los guayas, brother? ¿Qué tiene para decir? Habíamos podido mirar una piraña en la cama. Habíamos descansado desde que llegamos. Diz que un cari. Ese es el que vamos a comernos ahorita. El resto de pescado. Llovió mucho. Llovió demasiado. Apenas pudimos prender fuego. Terminar la cama separada del piso. La despegamos del piso. Pero no pudimos conseguir comida hoy. Conseguimos eso, pero pues será carna. La bolleta. Esto es lo que hemos ido recogiendo así para como sacar utilidad. Esta botella la encontramos allá entre las ramas. Vean. Esta lata estaba ahí botada. Vamos a ver si de pronto le podemos dar utilidad. Y pues bueno, muchachos. Esto ha sido la primera noche. Espero que les guste. Ya nos vamos a acostar a dormir. Estamos muy cansados de hacer un día muy largo. Porque no nos dio tiempo de pescar. Dejamos hartos guindos. Aunque no nos dio para terminar esto. Casi he vuelto un mierda. Es que mi hombre tengo. Que me voy a acostar. Ya la probamos por todos lados. Duro, duro, duro. El caso es de que bueno, primero la lluvia no nos dejó. Ya pudimos acomodar todo. Ya nos vamos a acostar a dormir porque no vamos más. Ojalá mañana amanezca pescado en los guindos. No les pudimos seguir mostrando porque tenemos pocas baterías. Entonces la idea es mostrar solamente lo importante. Entonces bueno, deseenos suerte muchachos y hasta mañana. Ya nos vamos a dormir. Muchachos, recuerden, recuerden que Don William tiene un canal especial llamado Pescas y Encantos de Millanos. Para que se suscriban amigos, los invitamos para que se suscriban en Pescas y Encantos de Millanos. Les saco esta cordial invitación para que miren estas espectaculares tomas de aquí del río Camoa. Que es uno de los mejores ríos que hay aquí en esta región. Entonces amigos, los invitamos para que se suscriban al Pescas y Encantos de Millanos. Ya saben muchachos, suscríbanse ahí. Si les está gustando el video denle like, activen la campanita, suscríbanse, síganos. Y estén pendientes que tanto en el canal de él como en el mío estamos subiendo videos así de pesca, de paisajes y del llano muchachos. Estén ahí pendientes y activen la campanita. Bueno muchachos, vean. Fuimos a Guindar y eran aproximadamente, ¿cuántos? Más de 15 anzuelos. Seguro, eran más de 15 anzuelos. No cayó nada. Y resulta que anoche a eso de las 11, 12 de la noche empezamos a escuchar nosotros como bombazos. Boom, boom, boom. Al principio creíamos que era como algo que estaba cayendo en el agua, pero era un sonido muy fuerte. O sea, ni porque saltara una persona de bomba el agua, sonaba así. O sea, ni tendrían que estar lloviendo vacas en el río para que sonara así de fuerte. Pues la sorpresa que nos asomamos al río a ir a buscar de donde venía el sonido. Pues venía una canoa pescando con dinamita. ¿Cómo la ven? Qué triste eso, qué decepcionante que no cuidemos un río y que no seamos tan conscientes. O que no tengamos la conciencia del daño que hacemos con eso. Me deja muy triste eso, me deja vacío eso. Venía hace 3 días acá de pesca y supervivencia, pero decepcionado totalmente de la gente tan inconsciente que no cuida este río. No les voy a contar más para no alargar ahí el problema del show ese. Pero bueno, en el caso de la historia no pescamos nada porque anoche par canoveros subieron a pescar con dinamita. Ojalá los conozca para denunciarlos porque eso no va conmigo, señores. Vean muchachos cómo vamos, ya ahí Don William acaba de llegar. Él está haciendo ahí sus tomas. Santi ya estaba haciendo la canoa. Vamos a ir a revisar los guindos a ver qué hay. Y pues bueno, tener mucha fe. Está fría eso igual. Bueno muchachos, ya en el río no vamos a pescar más. Ha llovido muchísimo. Yo creo que ustedes se han dado cuenta en sus casas cómo ha estado este fin de semana. Un invierno muy tenaz. El río se nos creció mucho, le bajó una bomba de agua y la verdad está muy turbio. Yo creo que allá ya no vamos a pescar más, no nos vamos a esconder, es mejor no arriesgarse. Entonces volvimos otra vez a la laguna donde cogimos las carnadas. Ya aprovechamos que escampó porque ha llovido todo, en todo momento no hemos salido del cambuche. Entonces vamos a ir a ver qué podemos coger. Ya Mateo se supone que está en la otra laguna. No hemos comido nada desde el viernes, sábado y aprovechar a ver si podemos comer algo para allá mañana irnos. No podemos estar tres días sin comer nada. Y los que recomendaron el... ¿El plástico? No, el de los mosquitos. El repelente. ¡Uy! Hay muchísimos zancú. No haberlo metido en mis tres cosas. Hay muchísimos zancú y santi se vino así, es que con una licra y ropa así pegada para hacer deporte. Entonces los zancú lo están devorando. Entonces bueno muchachos, deseenos suerte porque nada más hemos cogido esos nikuros. Anoche preparamos tres nikuros que fue lo que sobró. No les mostramos porque ya les hemos demostrado mucho lo que es la cocina de los nikuros. Vamos a ver si podemos coger algo más y a ver qué cocinamos muchachos. Tengo hambre, vamos. Ya me los pillé, ¿dónde están? Entonces si es en el lugar equivocado, mi perro. Ole, pero usted como le encontró a Mormarita esta aventura? Hasta donde tío no le mató. Viene por ahí. Pero es de chiquito así. Que es ese bichito que sale ahí de la... Siga el caminito. Hágale ahí por todo el borde. Ole, ¿qué es eso que sale ahí del tronco? Termitas, está lleno de perro. ¿Qué? Sí. ¿Qué trae o qué? Tráiganos buenas noticias, gordo, que nosotros no cogimos un culo. Aparte cogí un caribito pero chiquito. ¿Tienen hambre? Tienen hambre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Marica, es serio que estábamos grabando! ¡Es serio, es serio! Mateo, buena, mate. No, no ve ese marica que huega. Es que no, me tengo que detener la mano porque se me cae. ¿Qué guildos estaban en los que pusimos con Tote o anoche? Eh, los de anoche. Los de anoche. No, hubiese ido con ese marica porque no sé cómo es la pesca en guild. No hubiera ido, buena. Estaban vivos. El baile ya está todo cansado. Ellos todavía están ahí nadando. Yo pensé que ya está muerto porque ya ni se mueve. Cuando los aque empezó a moverse. Y la cachamita así todavía seguían andando contra la corriente, véale. Pero vea, sí. Ya nos toqué por ellas porque, vea. Menos mal, sí. Ya le estaban dando harta muela a los caribes. Muera a los dos, vea. Ya no tenía cola la cachamita, madre. ¿Por qué los arregló, mate? La peinilla, estúpido. No, este Mateo es muy atembado, marica. Oli, ¿dónde la dejó? Marica, donde saqué la cachama. Que me emocioné. No, muevale, loca. Hágale aquí. Pero venga, vayan haciendo eso rápido. Y la de los lados que me cayeron. Bueno, muchachos, vean. Ya Mateito nos acaba de salvar la patria. La verdad, habíamos perdido ya la esperanza. Íbamos a apagar el fuego ya. Íbamos a irnos ya para el cambuche porque estamos casi a una hora caminando. Estamos por el alto, por la loma que les mostramos ayer, por ahí. Y bueno, vean. Vamos a almorzar y nos devolvemos al campo. Y nos devolvemos a aprovechar que tenemos ya pescadito. Nada mejor que tener pescadito fresco, muchachos. Ya por lo menos con eso tenemos para alimentarnos y cubrir nutrientes. ¿Qué es? Eh, una capaceta, vean. Capaceta y cachama. Yo creí que era como un carie. Esa es como la que yo cogí ayer. Ah, mucha. Olé, bueno. Olé, esa es como la que yo cogí ayer. No, esa es cachama. La que yo cogí ayer. Era un carie. Pequeña. Carie, carie. Ese es el que come carne, carne. Vean, muchachos. Y vamos a ver cómo lo asamos. Cómo lo cocinamos. Vamos a ver cómo lo asamos. Recuerde suscribirse y activar la campanita, señor. Vean, muchachos. Decidimos ponerlas así. Pusimos unos troncos que estaban verdes y mojados. Eh, como una parrilla. Y encima les pusimos los pescados. Pues el horno que iba a hacer, pero no encontramos rojo. Íbamos a enterrarlos y vamos a calentar piedras y a meterlos con piedras calientes. Pero la verdad casi no hay tiempo y estamos como afanados. Bueno, muchachos, vean cómo nos quedaron ya. Vean ahí la cachama cómo nos quedó. Y vean el pujón, el flecapaz. Y vean los platos los estamos quemando. La hoja para que se ablande un poco. Y vean cómo nos quedó el pescado, vean. Vean cómo quedó. Uy, se va a desbaratar. Mati, saque esa cachama que ya se está quemando. Uf, venga muéstrala, muéstrala acá. Vean esa cachama, señores. Ah, como ven esa cachama. Una delicia. Y se hace que ya me va a cantar la hoja. Sobreviviendo pero no comemos mal. No se me lo hará. 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 Vamos a calmar el hambre. Ya son las cuatro y media de la tarde. Ya yo creo que comemos y nos vamos ya para el cambucho otra vez. Quiero que dan esta cachama para los que dicen que es que ustedes dejan quemar la comida. Vean. Esto les parece quemado. Vean esta delicia. Vean este barrio. Vean este barrio. Vean este barrio que está buro. Este barrio que está buro. Está muy rico. Este barrio que está buro. Es buro que está buro. Vean esto. Les parece que quedo quemado. Vean esta delicia. Vean esa delicia. Pégueles. Muchachos y vamos a calmar el hambre. Y nos vamos a ir para el cambucho de jun antes de que nos coja la noche y antes de que nos empiece a llover otra vez ya por lo menos tenemos algo para echarle a la barriga bueno muchachos vean ya se está empezando a oscurecer ya está cayendo el día segundo día coronado ahí vieron ya las pesquitas que hubo y hoy también nos está empezando a llover vamos a ver ojalá sea solamente está llorando y no no pase más el santi ya tiene frío y sueño y hambre no hay comimos unas galletas que nos trajo don william y bueno muchachos eso ha sido el segundo día ya se dieron cuenta hemos ido coronando la no es lo más cómodo pero bueno esto es sobrevivir muchachos un plástico unos palos pedazo de hojas y vean el cambucha y el gorila hay cosas duras como hay muchas cosas que agradecer y cosas muy lindas que fue lo más duro que se tuvo allá en el desafío se ha comparado con eso que que siente que es digamos cocinar cocinar me había tocado allá a cada quien le daban como su quichito para aprender los fogones les venía como un rollito de un hilo seco con una raíz seca en muchos palitos amarrados cofóforos y como una paja huevón cada quien tenía su quichito yo me acuerdo que comí cuando llegué con ellos comí hicimos como un arrocito que compramos huevos marica y y los del amazonas habían cogido unos cangrejos que no se quisieron comer por ahí así como había uno para persona yo me los comí con chavolín huevo un otro si venga pa'ca acá quien también tenía como un quichito para pescar pues la cocina igual pero lo duro es la bebida con tomar algo porque allá era agua de mar entonces no la podíamos servir y si destilaban de pronto destilar pues es un proceso en el cual casi no vamos a obtener agua optábamos era por correr en esa máquina vamos a correr cuatro horas los cuatro equipos de cuatro personas cada equipo dándole bono la sed llega a un punto en que uno siente tanta sed que no le da hambre marica yo bueno muchachos vean son las cinco y media de la mañana ya las cinco apenas de la mañana y vean que nos vino el aguacero nos tocó parar todo empezar a montar todo en la cama alta que habíamos hecho para que las maletas no se nos mojaran nosotros ya nos paramos y decidimos poner todo ahí en el alto o sea pues no era gran cosa dos maleticas pero no hay que dejarlas mojar es lo único que tenemos entonces lo vamos a mantener sequito pero entonces si coronamos ya tres días vean la cara de bateo coronamos tres días señores de pura supervivencia vean una olleta un pedazo de maleta las hojas vean la cama del mico le llamamos ya saben la linterna la linterna el plástico el machete y ya marica el machete y sale ay las lonas que las encontramos ahí guardadas vean las lonas que las cogimos obviamente tampoco esa cuerda era de un bote esa cuerda tenemos que aceptarlo la cogimos de un bote de una canoa para cocinar esa lata si exacto esa lata vamos a hacerla para hacer unos huevos pero ni teníamos huevos para hacer boya para pescar la boya no dejen basura vean igual reutilizamos eso pero igual no lo llevamos no hay basura recuerden ahí suscribirse señores activar campanita y darle like bueno muchachos ya esto va a ser todo por hoy miren la lluvia como está ya vinieron a recogernos ya están esperándonos triste porque cada vez el río se va deteriorando más hay personas que no son conscientes y creen que viniendo y encerrando el pescado con malla y acabando todo y son grandes pescadores yo siempre he dicho que pescador bueno no es el que coja mucho pescado es el que sepa coger el mejor pescado de todos entonces creen que encerrando y matando todo lo que encuentran dos, tres días para llenar tres, cuatro cajas de pescado que pesar eso no sé por qué hacen eso con qué finalidad hacen eso espero que les haya gustado el próximo video voy a tener un objetivo especial que va a ser obsequios para los seguidores para los suscriptores ustedes se no hay pendientes no olviden suscribirse no olviden activar la campanita y vamos por más señores